Adiós chico de mi barrio Y si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu beso hoy se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda, juegas con mi pollera así Regálame tu sonrisa, que siembra en mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Gracias.